Formando lo que es este expediente de la calle y tomándolo precisamente de la redacción, donde en el expediente ciudadano nos hacen un atento llamado para hacer lo que están pidiendo, que la colonia Plan de Ayala se tome en cuenta para mejora en cuanto a pavimentación, en cuanto a alumbrado y señalización. Tomando en cuenta, como les comento, esta parte es como iniciamos este expediente de la calle. Veamos qué nos dice ahora esta nueva administración debido a que las anteriores no hicieron caso. ¡Acompáñenme! Una de las grandes problemáticas es la falta de señalización en esta colonia, donde los mismos habitantes salen y escriben el nombre de las calles para poder tener de alguna manera alguna orientación. ¡Sigamos! Esperemos que esta nueva administración tome cartas en el asunto pudiendo apoyar a la gente de la colonia de la Plan de Ayala, donde definitivamente con todas estas imágenes que hemos estado mostrándoles, es que necesitan esa ayuda que el municipio les pueda brindar. Continuemos, esto es Expediente de la Calle.